Ah Y vengasío pero yo no sío En un taxi con el Pinto y con el Gio personal mío No buscan lío pa' rayarnos pero sonrío Somos tres y ellos ocho pero son críos Siempre clean, pick and ring, ay, to' frío Si estás enganchado al perico hermano no fío Huyendo de un jurado rocío, callejero como el Salva No romco ni dormío Niño, el legado de Stephen, media vida bajo el andén Escote y Pippen en una cancha de Opañel Me creo San Fischer, sin tromo ni tísel Mi nombre en el Thyssen, el barrio es Sprinter Cell Llegando tarde a casa, voy a Stringer Bell A madre llegando a fin de mes Digo los finders con duras de Silver Posturas no sirven, hay nieve y no es de Jingle Bell El primo está tocando, guau guau Están tu puta puta en casa Están tu puta puta en casa Mi pequeño está tocando, sento que Rrrraa Ilegamos Ya esta es la miata que te muola Llamando más